En el marco de este 8 de marzo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó el Sistema de Indicadores de Pobreza y Género en México 2016-2022. Este sistema permite visibilizar cómo la construcción sociocultural del género incide en la desigualdad de acceso a los derechos sociales y al bienestar económico entre mujeres y hombres. Además, abarca 33 indicadores para conocer el tiempo que mujeres y hombres destinan al trabajo del hogar no remunerado y al empleo remunerado, así como al rezago educativo, la seguridad social, la segregación laboral y los ingresos que percibimos. Pero para hablar sobre estos indicadores de pobreza y género, está con nosotros en la línea telefónica el doctor José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto platicar con ustedes en su auditorio. Gracias, doctor. Pues para comenzar, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son los principales resultados de este sistema de indicadores sobre pobreza y género 2016-2022? ¿Y cuáles son las mayores desventajas que tienen las mujeres respecto a los hombres tanto en el trabajo como en el hogar? Claro que sí. La semana pasada dimos a conocer este conjunto de 33 nuevos indicadores en su actualización para el dato de 2022. Tomamos fundamentalmente como fuente de información la encuesta nacional de ingresos gastos a los hogares que levanta el INEGI y como parte de nuestra planeación, pues una vez que el año pasado publicamos los más recientes resultados de pobreza multidimensional, pues hemos estado dando actualización a algunos otros indicadores y efectivamente en estos 33 indicadores tenemos al menos 7 dimensiones de datos sobre las características de los hogares, trabajo doméstico no remunerado, empleo, el tiempo total del trabajo, así como algunas de las carencias sociales, educación, salud, seguridad social, vivienda, todo en términos de género y tratar efectivamente, como bien mencionaba en la introducción, visualizar y visibilizar las aún importantes brechas que tenemos entre mexicanas y mexicanos en el país. Y justamente me parece que uno de los resultados a destacar es el que tiene que ver con la dimensión de trabajo doméstico no remunerado. Ahí agrupamos dos grandes actividades. Primero, el promedio de horas que mujeres y hombres dedican al cuidado de otras personas durante una semana. Ahí me parece que tenemos una brecha muy relevante ya que independientemente si las mexicanas están o no en situación de pobreza multidimensional, en ambos grupos prácticamente dedican un poco más de 26 horas a la semana en promedio para cuidar a una o a otra persona dentro de sus hogares, obviamente en una actividad no remunerada. Y cuando nosotros vemos la caracterización en cuanto al tiempo de horas dedicadas a los viajes domésticos, tenemos básicamente también resultados muy fuertes en términos de la brecha que hay entre hombres y mujeres. Por ejemplo, por ejemplo muy puntual, aquellas mexicanas que están en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo a la metodología de Coneval, dedican 22.6 horas a la semana a los viajes domésticos no remunerados, mientras que los hombres que están en situación de pobreza multidimensional dedican apenas 8.6 horas en promedio a la semana. Ahí tenemos una brecha de casi tres veces más las horas que dedican las mujeres que los hombres a los que seres domésticos no remunerados. Uno podría pensar, bueno, probablemente es una caracterización esta gran brecha, sobre todo en aquellas personas que están en situación de pobreza multidimensional, pero no es así. Cuando nosotros estimamos el mismo indicador promedio de horas a la semana, que se dedican a quehaceres domésticos no remunerados, pues aquellas mexicanas que no están en situación de pobreza multidimensional, dedican 20.1 horas a la semana a quehaceres domésticos no remunerados. Es decir, apenas dos horas, 2.5 horas en promedio menos que las mujeres que están en situación de pobreza multidimensional. De nueva cuenta, pareciera que no es una problemática, desafortunadamente, si están o no en situación de pobreza multidimensional. En ambos casos tenemos una fuerte brecha en comparación a los hombres que tampoco están en situación de pobreza multidimensional. Dedican solamente 8.5 horas a la semana a quehaceres domésticos no remunerados. Y eso me parece que claramente es una restricción en cuanto a que las mexicanas aún no pueden tener o desarrollar desafortunadamente una mayor inserción a las actividades laborales. Y en el propio Comité de Ocresa manifestamos que ciertamente las mexicanas al día de hoy sufren una división sexual del trabajo como un factor estructural, ya que desafortunadamente solamente hay un ratio de 75, aproximadamente 75 mujeres que laboran por cada 100 hombres. Y evidentemente con estos datos y también con los que nosotros publicamos temporalmente desde la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la brecha de ingresos, los mexicanos, hombres en promedio ganan 1.3 veces más que las mujeres. Y eso pues desafortunadamente significa que no solamente las mujeres dedican más tiempo a las actividades no remuneradas, sino aquellas que sí tienen la oportunidad de trabajar, ganan en promedio 30% menos que los hombres al realizar la misma actividad o una actividad parecida. Entonces, es el conjunto de brechas que están contendiendo en esta Atención del Sistema de Pobreza y Género para 2016 a 2022. Doctor, suena también paradójico que mientras hablamos de dos mujeres que están contendiendo ya por la Presidencia de la República, por cientos de mujeres que están también contendiendo por cargos de elección popular, sigamos hablando de las desigualdades que hay en el hogar y sobre todo con las mujeres que están expuestas a estos niveles de pobreza. Estamos llegando tarde a la atención a las desigualdades que enfrentan hombres y mujeres en estos temas. Doctor, ¿cómo lo ves? Bueno, desefortunadamente estas brechas se han mantenido en los últimos años. Ciertamente, y parte de las recomendaciones que planteamos con este documento es reforzar no solamente la parte normativa, nos parece que la siguiente administración federal, si está escarabezada por una mujer, tendrá que ir un paso hacia adelante en cuanto a las políticas con perspectiva de género que desde esta administración, federal y algunas estatales se han planteado, sobre todo centrándose en aquellas actividades que pudieran dotar, inclusive con esquemas de protección social básico, aquellas mexicanas que están desempeñando trabajo doméstico no remunerado. Me parece, con las cifras que les compartí hace unos minutos, el gran obstáculo que tienen al día de hoy, casi la mitad de las mexicanas en nuestro país, es que desempeñan en su mayoría actividades dentro del hogar, ya sea cuidando a una tercera persona o desarrollando los quehaceres domésticos no remunerados, y eso evidentemente restringe el ejercicio de algunos de sus derechos sociales, como es el acceso a la salud o el acceso a la seguridad social. Entonces me parece que sí se tiene que reforzar el marco normativo nacional, para también ir desarrollando lo que me parece también que se está planteando para alguna de las candidatas que ahora mismo están en la contienda presidencial, sobre la construcción de un sistema de cuidados nacional. Esto desde Coneval también lo hemos planteado como una política urgente, necesaria, pero no solamente al área de cuidados de adultos mayores, dado que obviamente la pirámide demográfica del país está centrando hacia un lento pero constante de ejercimiento de nuestra población en México, sino a realizar actividades o intervenciones sobre primera infancia, dado que aún tenemos la última parte del bono demográfico, y claramente requerimos un sistema de cuidados que se dice en específico a primera infancia, es decir, a niños y niñas de 0 a 5 años. Y otra vez ahí, el rol de la mujer es muy relevante, sobre todo para aquellas que tendrán que participar en ambos sistemas de cuidados, primera infancia de adultos mayores, que tengan las condiciones laborales de empleo y de protección social adecuadas para acompañar esas actividades. Pues ahí está, muchísimas gracias, doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval. Gracias por estos minutos para las audiencias de Pulso de Radio Educación. Un fuerte abrazo. Que tengamos un buen día, muchas gracias. Gracias.